Esta era la imagen del Palacio de Congresos de Torremolinos esta mañana. Muchos preparativos para acoger a partir de mañana, de 10 de la mañana a 9 de la noche, al primer Sol Networking Meeting, una filosofía que consiste en el establecimiento de una red de contactos que nos permite darnos a conocer a nosotros y a nuestro negocio, escuchar y aprender de los demás, encontrar posibles colaboradores, socios e inversiones y de manera complementaria e igualmente primordial, la búsqueda de empleo. Organizado por la empresa West Side Málaga, el networking fomenta establecer contactos que buscan solución a los problemas que se les plantean de manera individual o colectiva a las empresas. En definitiva, soluciones y oportunidades para hacer crecer tu negocio, lanzar tu nuevo proyecto. En el networking tendrán cabida todos aquellos empresarios consolidados o no y comerciantes que quieran establecer relaciones de negocios con otros y crecer juntos. Y no solo en la Costa del Sol, sino que este foro está abierto a personas del resto de la provincia y de Andalucía. Un encuentro que, entre otras muchas actividades, tendrá zonas de intercambios de tarjetas, formación, streaming, ponencias, zona lúdica, restauración, bolsa de trabajo y contratación, entre otras. Para más información, www.solnetworking.com